Tienes una suerte de tener un enamorado tan comprensivo como Dante, porque si se entera en lo que trabajas, se muere. Nadie se va a enterar. Ya cállate. Mamá, o vas a pedirle perdón a mi papá, o me voy a vivir con él. ¡Ay, qué pena, Fanny! Te volviste a quedar sin televisor. No digas nada más, vamos a la casa, ¿sí? Está bien. ¡Lily, hijita, tu mamá ya me pidió perdón! ¡Ay, yo le tengo que pedir perdón ahora, increíble! Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Felicitas, ayuda al joven Coco a sacar el televisor de la maletera. No, no hay televisor, mamá. ¿Lo traen más tarde de la tienda? Tampoco. ¿Lo vas a ir a buscar? No. Luis Felipe no me dio el aumento que esperaba y no puedo comprar el televisor. Así, simple. ¡Ah, no! ¡Ay, Coco, mi televisor, pues! ¡Por Dios, no es una válvula hidrocefálica! ¿Qué te pasa? ¡Quiero mi televisor! ¡Vámonos vivir sin eso! ¡Quiero mi televisor! ¡Quiero mi televisor! Dante, ¿no crees que sea hora de salir en parejas? Uy, estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Tú crees en la telepatía? No. ¿Sabías que ibas a decir eso, caray? ¿Soy telépata? No lo eres, Julio. ¿Sabías que eso iba a venir? ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¿Cómo haces para que se calle este animal? ¿Sabías que ibas a decir eso? ¡Yo también soy telépata! No, no, no. ¡Béciles! Oye, entonces, le avisamos a la gemela y salimos los cuatro parejas. A ver, a ver, a ver. Creo que no lo habían entendido del todo. Yo le estaba hablando a Dante, no a ustedes, par de cachimbos. ¡Eh! Por si acaso, para tu información, ya estamos en segundo ciclo. Es el ciclo que tú te quedaste, además. Igual, igual, igual. Mira, yo estoy buscando a alguien que tenga una conversación nutrida, que yo pueda disfrutar, porque yo soy alguien que aprecia las cosas. Ustedes, par de bestias, no pueden aportar nada, así que... Alex, Alex, Alex. No creo que Flor Margarita pueda en la noche. Tiene que trabajar. ¿Trabajar en la noche? ¿En la oscura noche? ¿De qué hablas, Dante? ¿No trabajaba de día como profe? No, al parecer le ha salido un trabajo en la noche que creo que no le gusta mucho. ¿Qué? Dime, pues, Coco, dime que es mentira. Ya, 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 basta, mamá. Compórtate como un adulto. Dime, dime, del televisor háblame. No, no, no es mentira. Lo que pasa es que se cayeron unos clientes de Luis Felipe. ¿Se cayeron? ¿Dónde? ¿Muy alto? No, se cayó, se cayeron. Significa que no firmaron unos contratos, unos papeles. Ya, ¿y mi televisor? Si no pude comprar el televisor porque no me puede dar un aumento, mamá. En diciembre ya te compraré uno con la gratificación, viejita. Yo no llego hasta diciembre, pues. Por Dios, ¿pero qué cosa quieres que haga? No te puedes poner así por un televisor. ¿Dónde voy a ver? ¿Dónde voy a ver mi novela? Buenas. ¿Y qué pasó con el famoso televisor a colores? Devuélveme mi televisor. Ya me dieron pena los tres. Ahí les devuelvo su televisorcito, ¿ya? Que lo disfruten, chaucito. Tranca. Gracias, Fanny. ¿Por qué le dices las gracias, ah? ¿Por qué? Si ella se lo llevó cuando le dio la gana. Basta, mamá. Nos está devolviendo el televisor. Acá puedes ver las novelas, lo que te dé la gana. El gran chaparral, combate, todo lo que quieras, los comandos de Garrison. Hechizada, mi bella genio, los pica piedras. ¡Cállate! ¿Más qué importa la televisión a colores? Lo importante es la historia, mamá. La historia, ¿entienes? La historia es lo importante, no el color. Lo que se cuenta. Ayúdame, Felicita, por favor, a cargar esto. ¿Cuándo aprenderás quién tiene el gran chaparral a colores o en blanco y negro? Es lo mismo. Manolito, John Cano y lo mismo, los indios. Igual. ¿Qué importa el color? Lo importante es la historia. Ayúdame, por favor. El color, color. ¿A quién le interesa el color? Cuidado. Levanta el transformo. ¿Y qué tipo de trabajo, ah? No sé. Ah, no sabes. Ah. Ya, no sabes en qué trabaja tu enamorada. Bien, ¿ah? No, es que me dijo que no quería hablar de eso y no insistí. Pero tú tienes que preguntar más, tienes que saber. Obvio. No, si la incomoda, yo tengo que respetar su espacio, ¿no? Pero es tu derecho, Dante, no sos tonto. Podría ser peligroso, Dante. Imagínate. Yo creo que debería saber. Así la vas a poder ayudar. Sí, Julito tiene razón. Y yo creo que ella quiere que tú demuestres un poquito más de interés, de que te preocupes por sus cosas, pero no te lo va a decir, pues. Ahí sí que se equivocan. Yo creo que ella me lo tiene que contar cuando le nazca. Y yo no le puedo estar insistiendo. Chopechocho, todo esto, ¿ah? Sí. ¿Qué te refieres? Chocho. Mira, sí, es un trabajo misterioso, ¿no? Nocturno. Qué sé yo qué cosas podrían pasar. ¿Estás insinuando algo? Perdón, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué estoy insinuando? Ah, yo no pienso desconfiar de mi enamorada. No, pero jamás habríamos propuesto algo semejante, Dante. Tranquilo. Solo estaba diciendo que, no sé, me imagino que te puede dar algo de curiosidad, ¿o no? O sea, sí me puede dar algo de curiosidad, pero yo tengo que respetar su espacio y ella me tiene que contar las cosas que le provoque, simplemente. ¿Estás seguro de eso? Sí. Bueno, si tú lo dices, tranqui, tranquilo. Tranquilo. Ahí está, viejita. Tu televisor de siempre. Ahora lo enchufamos, espérate ahí. Ahí está, agarré eso. Esco. El transformador. Y... ¿Qué hora huele? Gracias, mi mochito, gracias. ¿Lo prendemos? ¿De qué? Y ahí ve. El puntito. ¿El puntito? Ay, no. ¿No prende? No, 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 espérate, espérate. No me digas que esta desgraciada quemó mi televisor. ¿Se ha quemado? ¿Y no vas a ir a decirle nada? No, pero... Espérate un momento. Es un golpe seco. ¡Ahí va! Voy, 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 voy. Hola. El televisor se quemó. Ay, ¿cómo tú? ¿Ah? Bueno, ¿yo qué tengo que ver ahí? Ni siquiera lo usé. Escúchame, carita de bambi. Vamos, mejor confiesa. Está clarísimo que es una venganza porque se rompió el televisor que ganamos juntos. Y fue culpa de los dos, te cuento. A ver, a ver, escúchame, escúchame. Para tu carro ahí. Primero tu cara me cansa. Y ya te dije que yo ni siquiera he usado ese televisor. No sé de qué me estás hablando. Y si no me crees, es tu problema. Mira, supongamos que tienes razón. ¿Ya? Que no hubo dolor, lo hiciste sin querer, no fue a propósito, pero enchufaste el televisor y tenías que enchufar primero el transformador. La cosa negra esa que hay. Bueno, esa cosa negra que hay la conozco perfectamente. Y ya te dije que yo ni siquiera prendí ese televisor. ¿Ya? Así que ya. ¿Por qué tendría que creer, tío? Porque no miento. Estoy cansado de mi casa, del barrio, de esto, de todo. Te voy a creer. Vamos a tapar. Por favor, ¿qué me hace, Coquito? Televisor, ¿se quemó? ¿Se quemó? Se quemó, pues se quemó. Televisor quemado, Coco quemado, todos quemados. ¡Mi televisor! Voy a mandar a arreglar el televisor y vas a tener televisor. Mamá, dame un minuto de paz, por favor. ¡Coco! Amanda. ¿Qué? Amanda. Adivina lo que le dice a la Fanny. Vas a estar orgullosa de mí. Ya, cuéntame, pues, porque odio a la cholitranca. A ver si me alegro un poco. Sí, yo también. Mira, le quemé el televisor que se trajo. Para que aprenda. Tú, bruja, usted que nada. ¿Tú quemaste mi televisor? Pero, pero, ¿cómo tú te...? Ella me dijo que era suyo, por eso es que yo... ¿De dónde sacas que es tuyo? Yo no entiendo. ¿En dónde voy a ver mi nombre? La prevenida, te odio. Oye, no, no me peguen. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con ti? ¿Qué te pasa con mi televisor, por favor? ¿Dónde voy a conseguir calchitos con mantequilla, mi amor? Ay, mi amor. ¿Dónde el Iberio? Está cerrado a esta hora, ¿no? Sí, puede ser una razón. Bueno, ojalá no sea verdad lo de la creencia. ¿Qué creencia? Nada, no me hagas caso. Cuéntame, ¿qué creencia? ¿No sabes? Ah, es conocida. Dicen, dicen que cuando una mamá tiene antojo y no se le cumple, el bebé sale con cara del antojo. Ay, pero no creo que sea verdad, mi amor. ¿O sea, nuestro hijo puede salir con cara de cachito? No, no, no creo. No le hagas caso. No.